Y debido a la Semana Santa, la venta de pescados aumenta en la ciudad. En el Cambódromo se ha instalado una feria. Estamos en el sexto anillo del Cambódromo. La feria va a empezar mañana desde las 8 de la mañana hasta la noche. Tenemos sábalo, pacú, chicharrón de surubí, hay sopa de pescado, sábalo frito, hay crudo. Lo invitamos a toda la población que venga a degustar los riquísimos pescaditos a la parrilla. ¿Y qué precio? Precio hay de 25, 30, 35, 40. Hay chicharrón de surubí. Debido a la Semana Santa. Los policiales de que traen habitados, ¿no? Somos 13 socios.